Cristal, limpieza integral. Insumos de limpieza para empresas, comercios, instituciones y fábricas. Descuentos especiales a empresas y revendedores. Horarios de atención, lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Teléfono 0358 462 4722. Cristal, limpieza integral. Hipólite Urigoyen 925, Río Cuarto, Córdoba.